Acorde al estilo musical de la artista. Además, brindamos acompañamiento coreográfico, agrupaciones musicales, grabaciones de TV, conciertos en vivo, videoclips, bandas típicas, cosas, tierra y selva. Ellas son las internacionales. ¡Chicas Carnaval! Fuerte los aplausos para recibirlas esta noche. Que se escuche, ¿dónde está la gente cajamarquina? Arriba las manitos son los cajamarquinos. Y aplaudiendo también a nuestros grandes artistas que se presentan en esta noche de alegría. Esta noche, Ioni, donde estamos celebrando ya nuestro primer aniversario como club. Un club que nos une y un club que nos aleja. El niño queda Geraldine en el escenario. ¿Y dónde están los varones solteros? ¡Un silbido! ¡Que se escuchen más fuerte los hombres solteros! ¡Un silbido!